En realidad perdí a las dos, pero hoy encontré a una y necesito a la otra lo antes posible. ¿Y qué te ayudan? Me ayudan, o sea, más que nada en compañía, pero me ayudan por ahí a alcanzar las cosas, a que vean si es alguien conocido. ¿Funcionan como las a ellos? Recién las estoy entrenando y me ayudan bastante y las tengo conmigo a nieve hace como tres años y a la encimena hace dos. Así que, digamos, ellas colaboran en parte de tu movilidad. En mi habitación y en mi movilidad, más que nada. ¿Vos las fuiste educando de a poquito? ¿Recibieron alguna instrucción especial? Sí, porque no son perras de raza, ninguna de las dos. A mí me gustan mucho los animales y desde que las tengo ellas solas es como que me fueron demostrando que me podían ayudar de a poco. Y bueno, entonces empecé a averiguar y les empecé a enseñar y bueno, de a poco van aprendiendo. El vínculo que tenés con estos animales es muy fuerte. Sí, con todos los animales. También ayudo a otros perros y todo, pero ellas son mías. Ellas son. Necesito a ellas más que nada. Andrea, digo, para aquella persona capaz la tenga en la casa, vos le pedís de corazón, ¿no es cierto? Se lo suplico. Se lo suplico con toda mi fuerza. O sea, si me la devuelven, lo más grande que pueden hacer, se lo aseguro. Y si no ofrezco otra ayuda o dar algo es porque realmente no lo tengo. Me cuesta mucho, yo trabajo y si necesitan algo que esté a mi alcance, yo se lo voy a dar al que me lo pida. Si quiero otro cachorro, lo compro, no me interesa, pero necesito a mis perras, necesito a nieve. La necesito conmigo, en serio. En serio, en serio, se lo pido por favor que me la devuelvan, que si la ven, la agarren, es re buena. Que me la den, por favor, que me la den. Gracias, Andrea.